No debería venir sola, es como una niña. Seguro que monta un numerito. ¿Y esta qué hace aquí? ¿No hay un horario especial para ellos? Pero si está enferma. Madre mía, abre este. Qué mala suerte, se acabó la tranquilidad, que esta gente grita mucho. Uf, espero que lo sienten detrás. Pero no debería venir con un monitor. ¿Y si pierde el control? ¿Has escuchado alguna vez cosas como esta sobre ti o sobre otras personas? ¿Has sentido que te rechazan sin conocerte? Alguna gente piensa que las personas con discapacidad intelectual son molestas. Que lo ensucian todo y que montan desastres. Todo esto es a lo que llamamos prejuicios. ¿Perjuicios? No, pre-ju-icios. Los prejuicios son opiniones que expresamos sobre otras personas sin conocerlas. Además, los prejuicios nacen de los estereotipos. Cuando obtenemos nuestra opinión sobre una persona concreta y pensamos que todas las personas de un mismo colectivo son iguales. Por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tenemos algunas limitaciones. Por ejemplo, a algunas les cuesta leer, a otras orientarse, pero no todas las personas con discapacidad intelectual somos iguales. Los prejuicios pueden hacernos mucho daño a todos. De hecho, pueden derivar en discriminación. ¿Y qué es la discriminación? La discriminación ocurre cuando no se trata a todas las personas por igual. Es decir, algunas tienen menos derechos que otras. Derechos como la educación o el trabajo. Por ejemplo, cuando a Sandra le dicen que no debería pasear sola porque puede montar un desastre. O cuando Lucas quiere entrar en un restaurante y le dicen que no porque tiene discapacidad intelectual. La discriminación es un delito y está prohibida según las leyes españolas. Claro, porque las personas con discapacidad intelectual tenemos los mismos derechos que el resto y debemos ser tratados con igualdad, sin importar el colectivo al que pertenecemos. Y si yo sufro alguna discriminación, ¿qué puedo hacer? Puedes hablar con tu asociación y también puedes ver los siguientes vídeos donde te explicaremos cómo actuar en estos casos. Tus derechos también importan.